Desde muy pequeño se me ha dificultado dormir. Al inicio pensaba que era porque siempre estaba con el celular y de alguna u otra manera me impedía dormir. Luego supe que esto iba mucho más allá de algo tan simple. Envidiaba. Envidiaba a todos. A todas aquellas personas que ni bien se recostaban en su cama dormían. A mí no me ocurría eso. Ni siquiera estando cansado. Recuerdo las noches que estaba en mi cama. Intentando dormir por horas. Me frustraba tanto que me iba a la escalera y me sentaba ahí. En plena oscuridad. Solo con la luz de mi celular iluminando mi rostro. Tengo esa manía. Miraba una foto donde yo estaba durmiendo y añoraba ese momento. Sé que suena extremo. Incluso enfermo. Sé que es algo que muchos no harían. Pero entienda mi desesperación. Realmente quería dormir. Cuando dormía, apenas eran una o dos horas. Así por meses. Mi padre intentó averiguar el porqué. Y aunque yo lo sabía, no quería decirle. Le rompería el corazón. Mi padre me llevó al médico. Y me dijo que no había nada extraño en mí. Que no tendría que haber ningún problema que me impida dormir. Y me recomendó ir con un psicólogo. Hablando con la psicóloga Samantha Stewart. Contando todo lo que había pasado. Y haciéndome pruebas. Le dijo que quizás se debía la muerte de mi madre. Y es que todo empezó ahí. Hace tres meses había ocurrido la desgracia. Ella se fue. Y contrario a lo que podrían pensar. Fue un alivio para mí. Cuando mi padre se iba a trabajar de madrugada. Ella entraba a mi habitación. Se sentaba en una esquina. Y sonreía. No me maltrataba físicamente. Pero psicológicamente. Era un daño brutal. Ver a tu progenitora viéndote de manera tan obsesionada. Asquerosa. Y repulsiva. Esa mujer no estaba bien de la cabeza. Siempre se sentaba en cuclillas. Observándome. Y aunque era muy incómodo. Lograba dormir. A veces no lo soportaba. Y me iba a las escaleras mirando mi celular. Esperando que no viniera por mí. Así fue por casi toda mi vida. Cuando mi madre se fue. Pensé que podría dormir tranquilo. Pero no fue así. Todo empeoró. Mi padre se iba a trabajar. Dejaba mi cena lista. Cenaba e iba a mi habitación. Me recostaba. Miraba el celular esperando escuchar esa sonrisa. Esa sonrisa que día a día puedo ver en la esquina. Parece que esa rutina se repetirá por siempre. Creo que está enojada porque acabé con su vida. Esa sonrisa. No, no, no. Esa sonrisa. No, no. familia, mi papá, mi abuela, mi hermano menor y yo. Suelo dormir muy tarde, como a las 5 de la mañana, y como es vacaciones no afecta mi día, solo las ojeras, pero realmente no me importa mucho mi aspecto físico. Estaba yo viendo un documental de la historia de México, la cultura y la desdicha del pasado. Sabían que México era un imperio, y no solamente lo fue una vez, sino dos. Sé que pueden reírse de mi ignorancia, pero no lo sabía, y estaba aprendiendo muchas más cosas. Era un momento exquisito de iluminación intelectual. Todo era perfecto, hasta que escuché un fuerte estruendo. Bajé el volumen del televisor, Me quedé callado y agudicé mi oído para tratar de escuchar de dónde provenía. Pasaron minutos y no escuchaba nada. Decidí ignorar el ruido y seguí viendo el documental, pero mi mente estaba intranquila. Sentía culpa por no hacer lo correcto. En ausencia de mi padre, era el varón mayor de la casa, y tenía que velar por la seguridad de mi abuela y la de mi hermano menor Piero. Abrí la puerta de mi habitación, y aunque iba a ir al cuarto de Piero para despertarlo, decidí no hacerlo porque él tiene muchos problemas para dormir. Es un poco raro. En realidad no tenemos mucha confianza entre nosotros. Él vivía con mis padres en otro lugar. Se mudaron con nosotros hace apenas unos meses, porque mamá había fallecido. Tengo que aceptar que no era muy cercano a mi madre, ya que viví con mi abuela en los últimos años. Tenía muchos problemas con mi mamá, y parecía que ella gozaba de una fuerte inestabilidad psicológica. Me dio pena dejar a mi hermano menor con ella, pero le tenía miedo y tenía que velar por mi seguridad. No iba a dejar que pase lo mismo esta vez. No iba a dejarlo solo de nuevo. Se lo debía. Caminé lentamente hacia la escalera que dirige el primer piso. Mientras más pasos daba, más peligro sentía. Mi razón decía que avanzara para ver si había una amenaza o no, y mi instinto aclamaba que corriera lo más rápido que pudiera. Aunque suele ser todo lo contrario, esta vez hice casumiso a mi instinto y seguí caminando. Bajé las escaleras hasta la mitad. Me encontraba entre el primer y segundo piso. Si veía una amenaza, inmediatamente corrí hacia mi habitación, que me esperaba a lo lejos con la luz encendida. Desde aquí se veía como una especie de refugio. Es increíble cómo tu percepción de un lugar puede cambiar radicalmente en base a las circunstancias que atraviesas. Asomé mi cabeza y observé detenidamente cada rincón que estaba a la vista. La cocina se encuentra al lado de la escalera, así que fue lo primero que vi. Y ahí me di cuenta de que mis especulaciones no eran erróneas. Había alguien en la casa. Pero no tenía miedo. Era mi hermano menor Piero. Le dije, ¿qué haces ahí? Pero no obtuve respuesta. Repetí la misma pregunta más veces de lo que recuerdo. Y después de un rato entendí lo que pasaba. Mi hermano era sonámbulo. He escuchado que es malo despertar a los sonámbulos, así que fui a mi habitación y seguí viendo el documental. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sí sabía la hora. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché como si alguien tocara una puerta. Pero no era la mía. Salí para ver qué pasaba. Quizás era Piero y tenía que evitar que haga mucho ruido porque podría despertar a mi abuela. Ella tiene pocas horas de sueño y no podría permitir que escaseen aún más. Una vez que salí de mi habitación y alumbrando el panorama con mi celular, lo vi mirando a la puerta de mi abuela. Lo raro era que no estaba tan cerca como uno debe estar para tocar una puerta. Y el último sonido que escuché era apenas hace unos segundos. Piero volteó su cuerpo lentamente hasta que subimos frente a frente y sentí su mirada vacía penetrando mis ojos. Hay algo más raro que sentir que un vacío externo invade tu cuerpo. Pensé que estaba despierto, pero solo siguió su camino de largo hacia su habitación. Rozó mi cuerpo, pero siguió su recorrido. En la tarde, cuando papá estaba en casa almorzando con mi abuela y conmigo, le conté lo que había pasado. Me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, pero que fue un poco extraño. Nunca había visto a un sonámbulo. En plena conversación, mi abuela se desplomó sobre la mesa. La llevamos a una clínica y nos dijeron que estaría bien, pero que teníamos que internarla. Como siempre, las clínicas privadas tratando de sacar dinero a los más desdichados, pero no podíamos hacer nada. Quizás tenían razón y de verdad necesitaba estar internada. No sé cómo hace mi padre. Se las arregla con la pensión de mi abuela y su sueldo mínimo para dar alimento, educación y hogar a tres personas, sin incluirlo. Tenía un mal concepto sobre su persona, pero ahora que convivimos, ese concepto ha dado un giro de 180 grados. Hasta comienzo a admirarlo. Papá habló con nosotros y nos dijo que ahora no solo trabajaría ocho horas, sino catorce para poder pagar la clínica de mi abuela. Asentimos, aunque ambos estábamos tristes, y cada uno se despidió de él y se fue a su habitación. En la madrugada de ese día pasó algo muy extraño. Escuché estruendos de nuevo. Sentía escalofríos con tan solo imaginar ver a mi hermano caminar en la oscuridad. Yo moría de miedo al caminar solo de noche, y si lo hacía era corriendo. ¿Cómo él podía? Salí de mi cuarto solo para saber si él estaba ahí o no. No lo vi frente al cuarto de mi abuela, así que debía estar en el primer piso o quizás en el baño. Antes de bajar me fijé en el baño y no, no estaba ahí. Bajé, aunque tenía menos miedo que ayer. Lo vi en las escaleras iniciales del primer piso mirando su celular. Le hablé, pero no respondió. Otra vez estaba dormido. Fui a mi habitación pensando una y otra vez. Se acordará de lo que hace cuando es sonámbulo. Supongo que es algo que nunca sabré. Nunca hablamos y sería incapaz de preguntarle algo como eso. Recostado en mi cama, mirando televisión, todo estaba tranquilo, como me gustaba que fuera siempre. Pero esa tranquilidad fue quebrantada cuando escuché que alguien tocó la puerta de mi habitación. Bajé completamente el volumen del televisor y dejé de moverme. Había tan poco ruido que hasta podía escuchar el sonido de mi corazón. Sus latidos eran fuertes y rápidos. Parecía que iba a salir huyendo de mi cuerpo. Con una voz temerosa dije, ¿eres tú, Piero? Pero nadie respondió. Volvieron a tocar la puerta. Con miedo dije, dime quién eres si quieres que te deje entrar. Pero no escuché ninguna otra voz que no sea la mía. Tocaron la puerta una tercera vez. No dije absolutamente nada. Seguro era Piero y estaba actuando a sonámbulo. Esperé unos minutos y sentí que yo no había nadie afuera. Abrí la puerta y justo cuando iba a cerrar, sentí otro estruendo. Estaba seguro que era un plato roto. No pensé bien las cosas y caminé hacia el primer piso, porque estaba seguro que venía de la cocina. Olvidé llevar mi celular y prácticamente estaba caminando a ciegas. Las luces del primer piso no funcionaban y apenas se podía ver una parte de la cocina con la iluminación del segundo piso. Aunque para ser sincero, me hubiese gustado que no se pudiera haber visto nada. Así no recordaría lo que hoy retumbe en mi mente. Vi la silueta de Piero en Cuclillas mirándome fijamente, con una sonrisa que nunca había visto en él. Tenía unos ojos con una mirada obsesionada, asquerosa y repulsiva. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Estuve horas sin dormir, esperando a que venga mi padre. Cuando mi papá regresó, le conté lo que había pasado y se quedó helado. Vi cómo sudaba y su mirada transmitía terror. Me dijo, hijo, cuando me contaste ayer lo que había pasado, le pedí a Piero que no saliera de su habitación y le pregunté si estaba dispuesto a que cerrara su puerta con llave. Y él estaba de acuerdo. No sé qué o a quién hayas visto hoy, pero no era tu hermano. ¿Por qué no gritas? Me preguntó aquel ser despreciable. Yo solo respondía con silencio. Volvió a preguntar. ¿Por qué no gritas? Pensé muchas cosas. Si gritaba, estaría perdido. Mi vida acabaría. ¿Eso quería él? Sí, seguro. Quería que mi vida acabara. Él planeaba eso. No la entendía muy bien. ¿Quería vengarse o algo? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué me hacía esto a mí, si yo no le hice nada? Estaba en una habitación oscura. Muy oscura. Con cosas tiradas en el suelo y un olor muy, muy desagradable. Estaba desesperado. De alguna u otra manera quería librarme. Quería arreglar mi vida. Quería que el mi vida sea normal. Pero eso era imposible. Esto estaba pasando aquí y ahora. Y yo no podía hacer nada. Seguía pensando muchas cosas. Y él volvió a decir. ¿Por qué no gritas? Llevaba horas ahí. Incluso creo que días. Estaba deshidratado y con mucha hambre. Y él solo me miraba con esos ojos. Esos ojos que no reflejaban vida. Que reflejaban muerte. No pensaba con claridad. Otra vez dijo aquella frase. ¿Por qué no gritas? ¿Hay alguien ahí? Somos la policía. Mi cuerpo se paralizó. Me quedé callado. Porque si hablaba, acabaría mi vida. Seguían tocando la puerta. Preguntando si había alguien. Pero no podía hablar. Si no responden, derrumbaremos la puerta. Y así lo hicieron. Derrumbaron la puerta y me encontraron. Me encontraron viendo el cadáver de él. Y ahí supe que mi vida acabó. Hace poco se mudó una señora al lado de mi departamento. Tenía un aspecto descuidado. Y una mirada fría. Recuerdo que pasó a mi lado. La saludé como dándole la bienvenida. Y no me respondió. Fue de frente a su habitación y cerró la puerta. Yo no suelo salir mucho de mi departamento. Trabajo en casa. Edito documentos online de empresas. Y me pagan por internet. Así que suelo estar enterado de todo lo que sucede en el edificio. Me preguntaba si mi nueva vecina sabía qué pasó con los anteriores inquilinos. Era de noche. Y como siempre. Me puse a ver un video en YouTube. Aprovechando que ya había acabado el trabajo del día. Incluso. Me adelanté unos cuantos días más. Para estar libre y descansar. Estaba viendo un video de terror. Y escuché un grito que logró que se me erizara la piel. El grito provenía del lado de mi departamento. Salí. Y toqué la puerta de mi nueva vecina. No habría. Insistí. Y seguí tocando. Pero nada. Ya estaba a punto de llamar a la policía. Cuando se oye una voz que me dice. Vete. Déjame dormir. No sabía si era la misma voz. Pero era difícil distinguirla de todas maneras. Al fin y al cabo. Nunca escuché la voz de la nueva vecina. Voy a mi departamento. Y sigo viendo mis videos. A pesar de que soy una persona joven. Tengo apenas 26 años. Me gusta jugar videojuegos antiguos. Estaba jugando Mario Bros. Y habrá sido las 2 o 3 de la madrugada. Cuando escuché nuevamente el mismo grito. Pensé si debía salir o no. Pero había tantos videos de terror en donde pasaban cosas malas. Cuando uno no iba a revisar algo. O al revés. Me animé. Y aunque quizás iba a incomodar. También podría salvarle la vida. Toqué la puerta muchas veces. Un golpe tras otro. Hasta que escuché. Lárgate de aquí. Fui a mi departamento y seguí jugando. Me sentí un poco avergonzado por lo ocurrido. Así que me dije a mi mismo. Que si escucho otro ruido así. No iría. Como dije antes. No suelo salir mucho de casa. Hago compras mensuales. Alimentos. Materiales y demás. Pago mis cuentas por internet. Y rara vez tengo la necesidad de salir. Al día siguiente en la misma madrugada. Se escuchó de nuevo el mismo grito. Esta vez no quise ir. Sabía que iba a ser el ridículo. Así noche tras noche. Después de unos días. Ya no era solo de noche. También los gritos eran en la tarde. Yo no era el único vecino de la señora. Éramos varios. Uno se quejó. Se citó a una reunión. Haríamos que pare. Hacía demasiado ruido. Y muchos no podían realizar sus actividades. Con normalidad. Se le envió una carta por debajo de la puerta. Y se le citó para dos días después. Era de madrugada. Y estaba jugando. Esta vez con auriculares. Y música alta. Para no escuchar los gritos ocasionales. Alguien tocó mi puerta. Era un vecino. Dijo que no soportaba esto. Y que debíamos hacer algo. Él sentía que había algo malo en todo esto. Que no era normal. Me dijo que desde el primer día. En la madrugada. Se percató de los gritos. Y de cómo a veces. Ni siquiera pareciera que estuviese ahí. La misma opinión comparto yo. Además me dijo que un día puso su oído al lado de la pared. Y alguien le dijo. ¿Por qué pones tu oído ahí maldito chismoso? Hazlo de nuevo y te mataré. Y lo volví a hacer. Contó que no pasó ni dos minutos. Cuando se escuchó que la nueva vecina abrió la puerta. Y tocó la suya. Tocó una vez. Él no respondió. Luego otra. Luego otra vez. Tampoco dijo nada. Y la tercera vez. Nada. Sonrió y se fue. Y así ha sido durante varios días más. Él sabe que la nueva vecina en cualquier momento. Saldrá a tocar su puerta. Esperamos. Mirando por una pequeña apertura al pasillo. Alguien salió del apartamento de la nueva vecina. Pero era distinta. Era una mujer un poco más joven. De piel muy pálida. Y más alta. Camina lentamente. Y antes de tocar la puerta se queda quieta. Pasaron unos segundos así. Luego hace un movimiento brusco. Voltea hacia nosotros. Y corre hacia mi departamento. Corría de forma torpe y tambaleante. Insultándonos. Era todo un escándalo. Tocó la puerta. Y dijo. Sorpresa. Corrió hacia las escaleras y se marchó. Muchos vecinos salieron. Olía un poco extraño. El olor venía del departamento de la nueva vecina. Fuimos. Todo estaba desordenado. Nos dirigimos de donde venía el olor. Era en el dormitorio. Y ahí estaba la nueva vecina. Tirada en el piso. Con sangre por todos lados. Y gusanos en el cuerpo. Fue una de las peores cosas que vi en mi vida. Se podía ver que había un plato de comida en la cama. Al lado del cuerpo descompuesto. Era evidente que aquella señora estaba comiendo al lado de ese cuerpo. Y estuvo así durante varios días. Es el segundo homicidio que hay en ese departamento. Por lo menos esta vez sabemos quién es el culpable. O mejor dicho. La culpable. Llegaba cansado del trabajo. Calenté un par de tamales que tenía guardados. E hice un café para acompañar la cena. Fui a la sala. Prendí las luces. Me senté en el sofá. Encendí el televisor. Y conecté mi celular. Era un televisor grande de 60 pulgadas. Así que la experiencia al ver cualquier contenido era inigualable. Era casi como estar ahí. Cada vez que veía algo. Me concentraba en el video. Y no paraba hasta que haya acabado. Vi unos cuantos videos de los canales en donde estaba suscrito. Pero se acabaron los videos. Así que... Y lo dice una persona que está acostumbrada a ver videos de terror. Con títulos extraños. Y ni hablar de las miniaturas. Así que imaginen ese nivel. En la lista de videos recomendados apareció un video titulado, Sergio come algo. Y en la miniatura, había un señor viendo televisión comiendo tamales. Me acerqué más para ver aún más la miniatura. Era una sala idéntica a la mía. Pero la persona que comía eso no era yo. No sé quién sea, pero no era yo. Era una persona muy delgada. Con la piel más clara. Y su nariz era diferente. Aunque la forma de la cara era casi idéntica. Di click al video. Y ahí salía el hombre. Comiendo mientras veía una película de terror. El video duraba 3 minutos y 15 segundos. Lo vi completo. Y no había nada raro. Lo cual hizo que me tranquilizara. Aún sabiendo que no era yo. Tenía alguna clase de empatía con ese sujeto. Algo. Algo que no podía explicar. Acabó el video. Y en la lista de videos recomendados. Salió otro video raro. Titulado. Sorpresa a un hombre muy delgado. Y en la miniatura salió el mismo sujeto del anterior video. En el video se ve como un hombre extraño. Agarra del cuello al sujeto que comía. Y veía televisión. Y lo dejó inmóvil en el suelo. Supongo que su vida había acabado ahí. En este punto tengo que decir que me parecía. Algún tipo de cortometraje. O algo. Con muy buenas actuaciones. Ya que era muy creíble. Pero creo que solo intentaba consolar a mi mente aterrorizada. Ese video duró 5 minutos con 14 segundos. En la lista de videos recomendados. Apareció el siguiente título. Preparando hombre con poca carne para la cocina. Y en la miniatura salía el pobre hombre inmóvil. Aderezado por otros sujetos. Como si fuera algún pollo o cerdo. No lo sé. Era demasiado extraño. Y hasta me dio asco. Porque el hombre estaba desnudo. Sin cabello. Y sin uñas. El video duró aproximadamente 8 minutos y 20 segundos. En los dos primeros minutos. Salió como aderezaban al hombre. Y en los otros 6 minutos con 20 segundos. Hacían algún tipo de masa blanca. Ya para ese punto quería dejar de ver videos. Creía que era suficiente. Pero el morbo fue mayor al leer el siguiente título en uno de los videos recomendados. Haciendo tamales humanos. Y en la miniatura salían dos tamales en un refrigerador. Mi corazón dio un salto. Porque ese refrigerador era idéntico al mío. Me dio un asco terrible. Y vomité los tamales. El miedo inundó mi mente. Y lo que había sospechado era cierto. El lugar donde sucedía todo. Era en mi casa. En el video se ve como hacen los tamales con la carne del sujeto. La poca carne que tenía. Fue un proceso lento. Y los sujetos que salían en el video. Explicaban todo con tranquilidad. Como si fuera algo normal. En mi desesperación tomé mi celular. Y llamé a la policía. Les dije la situación. Y para calmarme. Porque no me creían. Dijeron que mandarían a una patrulla. Creí que eso era lo peor que podría haber en internet. Hasta que en el siguiente video recomendado. Leí el siguiente título. Samuel come algo. Y ahí supe que estaba perdido. Y solo rogaba que la policía llegara pronto. Ya que mi nombre es Samuel. En la miniatura aparecía yo comiendo los tamales. Y viendo los videos de terror. Samuel Gutiérrez. Somos la policía. Abre la puerta por favor. Nadie contestaba. Así que tumbaron la puerta. No encontraron a nadie. Solo tamales por todo el lugar. Su frente a la puerta. Abre la puerta. 아� fundamento. Y la puerta. Y la puerta. Y la puerta. Hace muchos días. días me persiguen en mis sueños. No sé qué hacer. Estaba en un parque de noche, caminando solo. No había ningún rastro de vida, ni siquiera animales. Caminaba y caminaba, daba vueltas en círculos a aquel parque. Hasta que a lo lejos veo a un tipo con un cuerpo muy extraño. Era un ser delgado, con un color de piel un tanto difícil de distinguir, y unos dedos extremadamente largos. Ni hablar de las uñas parecían cuchillas. Solo estaba ahí, quizás a unos 40 metros de mí. Al verlo, lo único que pude sentir fue miedo. Quería escapar. Grité, y nadie respondía. Alrededor del parque había unos edificios, pero era como si no estuviese nadie ahí. Imaginen la desesperación de ver cómo todas las luces están apagadas en los edificios aledaños, y apenas unas cuantas luces funcionan en el parque. Como no hay ni siquiera una paloma, un perro, o por lo menos ya una hormiga. No había nadie. Solo estábamos esa cosa y yo. Daba pequeños pasos hacia atrás, y eso se acercaba a la misma velocidad. A su alrededor había un poco de luz del parque. Por lo menos podía ver su figura. Pero entre él y yo, habían espacios totalmente oscuros, y que si aquella cosa se acercaba a los puntos oscuros del parque, no podría verlo. Así que si seguía retrocediendo, aquella cosa sería invisible para mí. Y eso era lo que menos quería. Me quedé inmóvil por mucho tiempo. Ni siquiera sé cuánto tiempo fue. Algo que me inquietó aún más. Fue cuando aquella cosa volteó su cabeza. En casi 90 grados. Sonrió. Y corrió directamente hacia mí. Los pasos recorrían grandes distancias. Sus manos estaban inclinadas hacia adelante, como queriéndome atrapar. Y esa sonrisa no se le borraba. Al ver que en cuestión de segundos estaba a pocos metros de mí, solo me quedaba correr. Corrí y corrí, pero al voltear vi que no había nadie. Aquella cosa estaba oculta en las sombras. Esto me puso muy nervioso, ya que estaba rodeado de puntos oscuros en el parque. Y esa cosa podría venir de cualquier lugar. Me sentí observado y miré casi inconscientemente a un edificio que estaba al lado del parque. Y ahí estaba el monstruo, mirándome desde una ventana y sonriendo de oreja oreja. Lo que acaban de escuchar fue el primer sueño. El segundo fue peor. Estaba en una escuela, o eso supongo. Porque habían libros infantiles, crayones, lápices y dibujos típicos de niños de cuatro años, todo regado en el suelo. Y ahí estaba yo, en medio de todo eso, mirando a la pizarra. De pronto, alguien empezó a tocar la puerta. En la silueta se notaba que era un ser muy delgado y estaba muy, muy encorvado. Mi mente no tardó muchos segundos para saber que era aquella cosa. Tocaba y tocaba, y cada vez era más fuerte. Inexplicablemente, el salón tenía tres puertas en cada pared y una puerta del baño. Llegó un punto en donde agarré los pupitres y los puse al lado de la puerta para que aquella cosa no entrara. Y al acercarme, los vidrios se rompieron. Era tanta la fuerza y la necesidad de entrar que hizo eso. Solo se fue. No pasaron muchos segundos para que otra puerta empezara a sonar. Sucedió exactamente lo mismo. Puse unas mesas ahí para evitar que entrara, rompió los vidrios y se fue. Luego, unos segundos después, empezó a sonar la tercera puerta. No creo que deba mencionarlo, pero fue una réplica de los dos anteriores sucesos. Lo inquietante fue que se escucharon toques en la puerta del baño. En la puerta del baño no tenía llave. Se podría abrir tanto desde adentro como desde afuera. La puerta empezó a abrirse lentamente, rechinando, y una cabeza se inclinó hacia afuera, con una sonrisa inquietante de oreja a oreja. Era aquella cosa. Y ahí fue cuando acabó el segundo sueño. Si describiera con una sola palabra al tercer sueño, diría escalofriante. Esta vez no estaba en un parque desconocido o en una escuela. Esta vez estaba en mi casa. Para ser más exacto, estaba en la sala. En medio de todo, alguien abrió la puerta de la cocina. Y ahí estaba esa cosa, mirándome directamente a los ojos, a unos pocos metros. Me quedé petrificado. Dijo muchas cosas extrañas. No entendía nada. No sé qué rayos quería. Corría al segundo piso. Me escondí en mi habitación. Pasaron segundos, y aquella cosa estuvo tocando la puerta durante una gran cantidad de tiempo. No podría saber cuánto tiempo fue. Lloré de la desesperación. No podía creer que eso estuviese pasando. Me puse tan nervioso que me hice muchas heridas en los dedos. Literalmente, no solo comía mis uñas, sino que también estaba comiendo parte de mis dedos. Y no me daba cuenta. Sabía que era un sueño. Intentaba despertar, pero nada funcionaba. Recuerdo que me peñizqué, que me tiré golpes a la cara, o incluso golpeé mi cabeza contra el televisor. Pero nada. Lo único que pasaba, era que actuaba como un completo desquiciado. Me di por vencido, y abrí la puerta. Cedí ante tantos golpes, que cada vez eran más ruidosos. Cedí ante la presión. Y ahí estaba la cosa. Me miró a los ojos. Era el doble de mi tamaño. Y yo no soy precisamente pequeño. Creo que de alguna manera había crecido, pero no sé cómo ni por qué. Vi de cerca los puntos oscuros que tenía dentro del cuerpo. Sus ojos totalmente blancos. Y esa sonrisa que no se le borraba. Esa cosa sujetó mi brazo fuertemente, y luego se marchó. Miré mi brazo, y estaba su marca. Solo eran tres dedos. Dirás que solo fueron tres pesadillas consecutivas. Que no me lo tome en serio, y que siga mi vida normal. Pero todo esto lo he contado por un motivo. Mientras estoy escribiendo esto en mi habitación, estoy viendo a esa cosa monstruosa en una esquina. Intenté salir, pero cada vez que salgo de mi cama, la cosa se acerca en cuatro patas y me mira con enojo. No sé qué vaya a pasar, pero tengo mucha hambre. Tengo mucha sed. Tengo mucho sueño. No puedo escapar ni dormir. Me he percatado de que cada vez que casi me quedo dormido, la cosa se acercaba mucho a mí, y estaba sonriendo más de lo usual. Y esta vez decía algo que entendía perfectamente. Dulces sueños. Hoy mi mamá me llamó al primer piso. Quería mostrarme un álbum de fotos. Era inmenso. Y me mostró todas las fotos que pudo. Eran historias divertidas, como cuando se me cayó el pastel en mi cumpleaños. O cuando estaba jugando con mi primo con nuestros carros y muñecas de mis otras primas. Todo plasmado en una foto inocente. ¿Quién diría que tales recuerdos serían tan preciados? En aquel momento solo recordaba las fotos como una molestia. Quizás era porque me tomaban demasiadas fotos. Mi madre no pudo enseñármelas todas porque tenía que trabajar. Así que tomé los álbumes y me los llevé a mi habitación. Revisé varias fotos, las más antiguas de mala calidad, pero aún se recordaban aquellos bellos momentos. Todo marchaba genial, hasta que me topé con una foto. En la fotografía estaba yo en el baño, lavándome los dientes. Me pregunto, en primer lugar, por qué mi mamá me tomó esa fotografía. Quizás solo quería recordar el momento, supongo. Bueno, viendo muy bien la fotografía, me percaté de algo muy extraño. Me lavaba los dientes frente a un espejo que había ahí. Y no sé si fue mi imaginación o no, pero pude apreciar un rostro sonriendo en el espejo. La foto estaba en blanco y negro, y era difícil apreciarlo, pero se veía eso. Hasta se podría decir que tal rostro posaba para la cámara. Sonreía a la cámara. Esto me dejó impactado. Quise preguntarle a mi mamá sobre eso. Traté de llamarla, pero no contestaba. Ni siquiera entraba la llamada. Supuse que su celular estaba apagado. Como mi mamá trabajaba de noche, es peligroso recibir llamadas y que algún ladrón se percate de eso. Me puse un poco nervioso, e incluso tenía miedo, porque aún seguimos viviendo en la misma casa. Está el mismo baño. Todo sigue igual desde aquel entonces. No podía decirle a nadie en la casa, porque no había nadie más. Solo vivimos yo y mi madre. Y así siempre ha sido. Me armé de valor, y seguí revisando las demás fotografías. Todas normales. Hasta que... Otra fotografía en el baño. No sé si era una copia o algo así, pero era el mismo evento. Yo lavándome los dientes, y una sonrisa dentro del espejo. Aunque ahora los ojos de aquel ser se notaban más. Otras fotografías más. Algo extrañas. Por ejemplo, había una fotografía donde solo estaba mi habitación de cuando era bebé. Ni siquiera estaba yo en la cuna. Solo era la habitación vacía. Luego otra foto donde la habitación seguía vacía. Otra más, y otra. Hasta que en una foto, se nota algo en la cuna. Es ese mismo rostro sonriente mirando a la cámara. Es un ser muy pequeño. Está recostado en la cuna como si fuese un bebé. Paso más fotos y era lo mismo. Esa criatura con cuerpo de bebé, pero con una cara de anciano. Un anciano sonriente. Decenas de fotos. Aparecí en una foto. Yo recostado en la cuna. Y a mi lado, aquella cosa abrazándome. No se imaginan cómo fue esto para mí. Ver que aquella cosa me abrazaba de bebé. Y estoy aquí, en la misma habitación, pero sin la cuna. Todo esto se volvía repulsivo y terrorífico. Era impensable todo esto. Y lo que me parece aún más extraño, es cómo mi mamá no se percató de todo esto. Seguí revisando fotos. Aparece una de cuando tenía 3 o 4 años. Estaba en la mesa comiendo. En una silla estaba yo. Y había una al lado. Estaba vacía. Tengo recuerdos vagos de esos eventos. Pero de lo que sí estoy seguro, es que mi mamá no pudo haber estado ahí, porque era de noche. Y mi madre siempre ha trabajado de noche. Y regresaba en la mañana. Trabaja de guardia de seguridad en una pequeña compañía. Habían muchas fotos del mismo evento. Yo comiendo en la mesa de noche. Y la silla a mi lado vacía. Hasta que... Como ya se podrán imaginar, apareció aquel ser a mi lado. Mirando y sonriendo a la cámara. Y varias fotos así. Pero en una ya no mira a la cámara. Me mira a mí. Y lo hace de una manera extraña. Me mira como si estuviese hambriento. No era una mirada normal. Ya paré a este punto. Ya iba a entrar en una crisis. ¿Cómo es posible que esto haya pasado en mi infancia? Todos los buenos recuerdos que tengo. Todo lo maravilloso. Y aún más. Que me dice que esto no esté pasando ahora mismo. Que me asegura que aquel ser no esté hoy a mi lado mirándome. Y que lo haga de la misma forma asquerosa que lo hizo hace años. O que me sonría en este preciso instante. Me quedé inmóvil pensando esto. Y escuché un ruido a mi lado. Por la cabecera de la cama. Se cayó algo. Volteo lentamente a la derecha. Y no había nada. Pero me sentía observado. Sentía que me miraban. busqué a mi alrededor. Miré hacia arriba. Incluso debajo de la cama y nada. Estaba solo. Aunque no me sentía así. Sigo revisando las fotos. Todas las demás normales. Hasta que aparece una foto en donde estaba yo con mi primo. Estábamos jugando con nuestros carros y muñecas. En la fotografía salió como mi primo y yo sujetábamos a nuestros juguetes. Y la misma criatura agarraba una muñeca. Y la señalaba a la cámara. ¿Cómo no se pudieron dar cuenta de algo así? Si estaba en sus narices. Esto no pudo haber pasado desapercibido. Pasé horas revisando foto tras foto. Y todo era muy aterrador. En una foto sale como yo estoy durmiendo. Y la bestia está en el techo mirando hacia la cámara. Estaba en el techo sobre mí. Sonriendo a la maldita cámara. Lo aterrador que sentí al ver esto. Es indescriptible. Para este punto solo quería salir de casa. E irme a donde sea que pudiese irme. Pero ya iba a venir mi madre. Eran casi las seis de la mañana. Al ver estas fotografías me preguntaba si no me habría dado cuenta de alguna cosa inusual. Sí, quizás hay más de estas apariciones. Pero no era el caso excepto una. Estaba yo mirando a la cámara. Y detrás de mí estaba aquel ser. Era incluso más bajo que yo. En ese tiempo habré tenido seis o siete años. La cosa nuevamente sonreía a la cámara. Alguien abre la puerta. Voy inmediatamente a la entrada de la casa. Y veo ahí a mi madre. Estaba un poco cansada. Le muestro el álbum de fotos. Desde la primera foto extraña donde yo estaba en el baño lavándome los dientes. Le mostré el rostro extraño detrás del espejo. Y le pregunté que cómo no se pudo dar cuenta de esa foto. Que cuando me la tomó, ¿por qué no se percató de eso? O al revisar el álbum de fotos. O al mandarlas a imprimir. Cualquier cosa. Mi madre se quedó helada del terror. Me dijo que no recuerda haber tomado esa foto. Y que a pesar de que ha revisado muchas veces el álbum, nunca se había topado con eso. Le mostré la foto donde estaba en la cuna. Y a mi lado estaba aquella criatura con forma de bebé. Le pregunté que cómo pasó eso. Mi mamá dio un grito de espanto. Y ya estaba muy nerviosa. Luego le mostré la otra fotografía. Donde estaba comiendo de noche. Y a mi lado estaba aquel ser espantoso mirando a la cámara. Mi madre abrió los ojos. Me tomó de la mano. Y me dijo. No entiendo por qué esa cosa está ahí junto a ti. Y ni siquiera sé quién tomó las fotos. Lo que sí sé, es que no fui yo. Porque yo siempre he trabajado de noche. Ahora no sé quién es esa bestia extraña. Y tampoco sé quién tomó las fotografías. Estoy en mi habitación. Recostado sobre mi cama, pensando. O mejor dicho, recordando. Estoy recordando los sueños que he tenido. Y cómo con el pasar del tiempo, se han hecho cada vez más perturbadores. Todo comenzó hace un par de meses. 14 de octubre del 2009. Estaba yo en algún tipo de habitación. Una habitación clara y espaciosa con muchos cuadros. Estuve un buen tiempo parado en el centro. Mirando los cuadros de lejos. Y no pasaba nada. Me acerco a un cuadro. Y observo lo que estaba plasmado en él. Era alguna clase de bestia. Con grandes garras y sangre en la boca. Tenía los ojos negros. Y era extremadamente delgado. Luego fui a ver de cerca otro cuadro. Otra bestia. Pero esta no era delgada. Era muy, pero muy gorda. Con muchas arrugas verdes en el cuerpo. Heridas en el cuello. Y con un ojo rojo que lloraba sangre. Y así eran todos los cuadros en aquella habitación. Todas eran bestias. Escuché un ruido. Dirijo mi mirada de donde supuse venía el ruido. Y ahí estaba. La bestia raquítica de ojos negros saliendo del cuadro. Trataba de salir lentamente, pero cada vez sus movimientos eran más agresivos. Gritando y dirigiendo su mirada hacia mí. Pidiendo mi cabeza como venganza. Espantado. Traté de buscar una salida. Alejarme de aquel ser. Y en el momento más oportuno aparece una puerta al frente del cuadro de aquella bestia. La bestia estaba a punto de salir. No lo pensé mucho. Y fui velozmente a la salida. La bestia intentó alcanzar mi brazo, pero falló. Sin embargo, logró arrancar un trozo de mi polera. Y ahí fue cuando desperté. Cuadros con criaturas grotescas. Y una habitación blanca. No lo pensé mucho y volví a dormir. Todo el día transcurrió con normalidad. 21 de octubre del 2009 Era de día. Puedo recordar que era entre las 2 o 3 de la tarde. Acababa de almorzar y tenía mucho sueño. Así que decidí tomar una cieza. Estoy en un lugar extraño. Una habitación negra. Totalmente negra. Lo único reluciente eran los cuadros que estaban alrededor. Y una puerta frente a uno de los cuadros. En todos los cuadros había monstruos pintados. Eran muy similares a los del primer sueño. Estaba en el centro. Mirando a mi alrededor. Y era todo tan atemorizante que quise irme. Así que me dirigí a la única salida. A la puerta frente al cuadro. En ese cuadro había un monstruo. Pero no era ni extremadamente delgado. Ni extremadamente gordo. Era un monstruo pequeño. Peso normal para un niño. Tenía una mirada inocente. Una sonrisa... Inusual. Y unos ojos que miraban con bastante entusiasmo la puerta. Como si estuviese esperando algo. Como si estuviera listo para saltar hacia la puerta. Dentro de ese sueño recordé lo que pasó en el anterior sueño. Donde el monstruo salió del cuadro. Así que supuse que iba a pasar lo mismo. Camino hacia la puerta. Y veo como cada vez los ojos de aquel niño se abren más y más. Y su sonrisa empieza a volverse exagerada. Corrí hacia la puerta. Y el niño solo sonrió. No intentó atacarme. 28 de octubre del 2009. Fue un día cansado. Mi polo estaba manchado y tuve que lavarlo. No quería que esa sustancia quedara impresa en uno de mis polos favoritos. No era lo planeado, pero sucedió. Me bañé y fui a dormir un rato. No era tan temprano tampoco, aproximadamente las 7 de la noche. Estaba en otra habitación. Esta era un poco pequeña. Roja totalmente. De nuevo, muchos cuadros alrededor. Muchos monstruos y una puerta. La puerta se encontraba al frente de un cuadro donde se podía ver a una mujer con piel muy pálida. Y unos ojos negros que miraban con indiferencia a la puerta. Como de costumbre, en ese sueño recordé lo que pasó en los anteriores sueños. Y decidí acercarme lentamente a la puerta. Veía como cada vez que me acercaba, la mujer en el cuadro no hacía absolutamente nada. Solo parecía que quería reírse. Como si se burlara de mí. Escuché un ruido, veo a mi alrededor y me percato que uno de los cuadros estaba vacío. Faltaba aquel cuadro donde estaba el monstruo, extremadamente delgado. Escuché pasos, pero no venía nadie. La habitación tenía un color rojo intenso y era difícil ver. Pensé, y solo corría a la puerta, para poder despertar. Llego a la puerta, miro hacia atrás, y veo como aquel monstruo salió de una de las esquinas. Y empezó a correr con una velocidad impresionante hacia mí. Cerré la puerta, desperté. 4 de noviembre del 2009. Esta vez no fue tan fácil. Aquel tipo no dejó que haga lo que tenía que hacer. Pero bueno, por fin se acabó. Estoy cansado y será bueno dormir un poco. Estoy en una habitación, pero no hay cuadros. Además, es una habitación común y pequeña. Hasta podría decir que recuerdo ese lugar. Hay una puerta común y corriente. La abro y hay una sala. Camino y camino. Veo otras habitaciones y una escalera. Al inicio no veía ruido, pero poco a poco se escuchaban lamentos, gritos de venganza, pasos y hasta sonrisas. Era un buffet de sonidos extraños y aterradores. Me dirigí al primer piso y veo la puerta de salida de la casa. Me dirijo hacia ahí y al lado hay un cuadro. Era un monstruo. No era delgado ni gordo. Era un monstruo fornido, con venas que sobresalían de su cuerpo. Vi cómo me miraba, como si estuviese esperando a que fuera ahí. Por otro lado, escuché pasos que venían de la escalera. Quienes sean que estuviesen arriba estaban bajando. Corrí hacia la puerta y aquel monstruo intentaba salir. Paso tras paso veía como aquella criatura podría salir del cuadro y hacerme pedazos. Ese monstruo pedía venganza. Me pedía a mí. Y no iba a permitir eso. Llego a la puerta. Doy una ojeada rápida atrás. Y eran varios monstruos que ya había visto antes en mis sueños. Y al lado estaba el que intentaba salir. Desperté. Esto en algún momento me llegó a dar mucho miedo. Pero luego con el tiempo empezó a abusarme. Ya no me sentía solo en las noches. Tenía varias personas a mi alrededor. Tenía varias personas en mis sueños. 11 de noviembre del 2009 Vine un poco feliz. Pesaba un poco y lo dejé debajo de mi cama. Ya no había espacio en el ropero. Me lavé las manos y fui a dormir plácidamente. Sabía lo que iba a pasar. Estaba en una habitación. Era espaciosa de color marrón. Había muchos cuadros alrededor. Ya había visto varias de las figuras. Excepto una. En un cuadro se veía un adolescente. Tenía una gorra con sangre. Y la cara llena de cicatrices. Se podían ver sus manos. Ambas no tenían dos dedos. Tenía una mirada difícil de descifrar. No sabía si estaba esperando que vaya hacia él o que me aleje. En sus ojos se veía odio y miedo. La puerta estaba frente a él. Así que no tuve opción. Voy hacia la puerta. Y veo que no pasa nada en el cuadro. Todo seguía igual. Lo único que se movía eran sus ojos. Ojos cafés muy pequeños. Toco el cuadro. Toco el cuadro. Ya solo por curiosidad. Y me sujeta la mano. Solo con tres dedos. Era una sensación extraña. Intenta morderme. Me sujeta con las dos manos. Y trata de hacer que entre en el cuadro. Impulso mi cuerpo hacia atrás. Y logro escapar. Abro la puerta y me voy. Al despertar esa madrugada. Sentí un dolor en el brazo. Tenía rascuños. Tres rascuños. Eran los tres dedos de aquel adolescente. Supe ahí que todo lo que pasara en el sueño. Pasaría cuenta en la vida real. 18 de noviembre del 2009. Creo que esto nunca me va a cansar. Se siente tan bien hacer esto. Los gritos son lo que más me gusta. Voy un rato a la ducha. Me miro al espejo. Y sonrío porque sé que al dormir no estaré solo. Todos ellos me acompañarán. Me acuesto en mi cama. Y empiezo a soñar. Estaba en una habitación. Con cada vez más cuadros. Cada vez eran muchos más. Algunos parecían enojados. Otros tristes. Otros tenían miedo. La puerta estaba en medio. Estaba a mi lado. Me alejé de la puerta. Porque quería pasar tiempo con ellos. Paso y toco cuadro por cuadro. Algunos intentan atraparme. Pero no lo logran. Otros se alejan. Y otros no hacen nada. Suelto una risa y me quedo ahí. Al lado de un cuadro. Donde se veía un ser calvo. Sin un ojo. Y un cráneo muy pequeño. Intenta salir del cuadro. Pero le es imposible. Apenas puede sacar sus manos. E intentar llevarme con él. Es divertido ver cómo lo intenta. Después de un tiempo me aburro. Y abro la puerta. 25 de noviembre. Del 2009. Cada vez me siento más acompañado. No me siento solo en las noches. Hay muchas personas en mi habitación. El olor es insoportable. Pero vale la pena aguantarlo. Si ellos están cerca. El olor es insoportable. Esta es la historia de un anciano muy escéptico. Llamado Samuel. Samuel vivía con su esposa en una pequeña casa. Ubicada en lo alto de la sierra peruana. Ellos tenían hijos. Pero ya eran mayores. Y se trasladaron a Lima. Donde cada uno tiene su propia familia. Hace poco había muerto la mamá de Samuel. Y aún estaban de luto. Como de costumbre. En su rutina diaria. Salía a limpiar su huerto. Cercado de muchos alambres. Para evitar que los animales se acercaran. Y comieran sus plantas. Samuel se quedó quieto. Recordando a su madre. Y todo lo que habían pasado. Justo ahí. En el huerto. Estaba tan inmerso en sus pensamientos. Que no se percató de la presencia de Martina. Su esposa. Ella preparó el platillo favorito de su esposo. Para tratar de aliviar. Aunque sea en menor medida. El dolor de Samuel. Después de degustar la sazón de su esposa. Tomó de la mano a Martina. Subieron a su habitación. Y tuvieron una conversación amena. Como era evidente. Martina. Después de cocinar. De hacer los quehaceres del hogar. Estaba exhausta. Y quería dormir. Samuel se percató de esto. Y los esposos tomaron una siesta juntos. Quedando profundamente dormidos. Pasaron las horas. Y empezó a anochecer. De pronto. Samuel se despertó muy asustado por un fuerte estruendo. Y la abundante lluvia de aquella noche fría. Se levantó pausadamente para no despertar a su esposa. Y salió del cuarto dirigiéndose a la cocina. Para tomar un poco de agua. Caminó y caminó. Hasta que llegó. Cada vez eran más intensos los truenos. Y tomaba forma de una noche tétrica. En la cocina. Mientras buscaba un pequeño vaso. Sintió que alguien estaba caminando cerca de la puerta. Volteó. Y para su sorpresa. No había nadie. Él pensó que era Martina. Pero. ¿Cómo? Si no había escuchado pasos en las escaleras. Se dijo a sí mismo que fue parte de su imaginación. Dejó el vaso sobre la pequeña mesa de madera. Salió de la cocina. Y subió las escaleras con mucha prisa. Al llegar al segundo piso. Se dirigió hacia el cuarto. Abrió la puerta. Y vio que Martina seguía durmiendo. Estaba a punto de echarse a dormir. Pero escuchó que un vaso de vidrio. Se rompió en el primer piso. Esto lo alarmó. ¿Quizás se trataba de algún ladrón? Sin hacer tanto ruido salió del cuarto. Y se acercó al pequeño balcón. Que daba el primer piso. Y es ahí. Donde ve que no se trataba de algún ladrón. Sino de un animal. Estaba cerca de la puerta del cuarto. Samuel bajó las escaleras preguntándose cómo entró aquel animal. Si todo estaba acercado con alambres y púas. En su mano derecha traía un pequeño trozo de madera. Por si tenía que defenderse. Ya que no se sabía qué clase de animal era. Solo se veía una sombra. Se acercó poco a poco a la puerta del huerto. Y escuchó como aquel animal comía todo lo que Samuel había sembrado. Se enojó y entró al huerto. Pudo ver al animal. Se trataba de una oveja. Se alivió. Se dirigió hacia el animal. E intentó expulsarlo con el trozo de madera. Pero mientras más se acercaba. Más veía que la oveja estaba entre los alambres. La oveja lo miró. Y el pobre hombre se asustó. No era cualquier oveja indefensa. Esta tenía ojos totalmente negros. Tenía grandes cuernos. Y no hacía sonidos. Porque su boca estaba cosida. La oveja estaba acercándose. Y Samuel retrocedía con la misma velocidad de la oveja. Él no creía en cosas paranormales. Pero sentía mucho miedo. Cuando creyó que todo estaba perdido. Su esposa apareció por la puerta. Dijo muchas cosas extrañas. Y la oveja se fue en dirección a la montaña. Samuel se acercó a Martina. Y le preguntó por qué habló de esa forma. Y dijo esas cosas. Ella le dijo que esa oveja era el diablo. Y que esperemos que no vuelva a regresar. El fantasma de la monja del campanario. Durante la guerra hubo demasiados muertos. No solo en Alemania. Sino en el resto de territorios. Que estaban involucrados en las masacres por culpa de sus gobiernos. Por cada muerte. Un alma quedaba vagando en la tierra. Aterrorizando a las personas que vivían en las localidades malditas. Sin embargo. Esta es una historia diferente. Este fantasma no es de alguien que haya luchado y perdido la vida en batalla. Sino de una mujer que. Desistiendo de la gracia de Dios. Se enamoró de un soldado que murió de manera trágica. Rompiendo una promesa que ella. Más adelante. Se llevó hasta la muerte. Arnie era una monja alemana. Que servía en diferentes parroquias. Tenía muchos conocimientos. Y los utilizaba para ayudar a los soldados heridos. Salvándolos de una muerte inminente. Un buen día. Mientras la monja veía el paisaje por la ventana del convento. Observó a un soldado bastante apuesto. Se puede decir que fue amor a primera vista. Ambos se conocieron formalmente. Y prometieron verse todas las noches. Bajo el campanario de la iglesia principal de la localidad. Así lo hicieron por mucho tiempo. Hasta que el soldado tuvo que irse con su tropa hasta otro lugar. La guerra se estaba movilizando. Y con ella los militares activos. Antes de irse. Él le prometió a la monja que él volvería. Y que ella debería esperarlo. La monja iba todas las noches al campanario. Con la esperanza de que él llegara. Y huyeran juntos a seguir con ese amor que ya había nacido. Pero eso nunca pasó. Pasaron los años. Y la monja seguía con su tradición. Solo que ya no tenía la misma energía que antes. Estaba vieja. Amargada. Y con un profundo odio hacia los hombres. Una noche. El cura iba pasando por la zona del campanario. Y encontró una escena que lo dejó totalmente petrificado. Y lleno de horror. La monja se había ahorcado. Lo peor. Su alma quedó vagando por ese lugar. Y suele aparecerle los hombres que caminan solos por el campanario. Se dice que aún se pueden escuchar sus lamentos. Llamando al soldado que la abandonó. Nadie creía esto. Hasta que recientemente. Sucedió. Era una noche muy fría. No daban más de las 8 de la noche. Pero las calles estaban vacías. Quedaba poco para llegar a mi casa. Pero por querer acortar camino. El joven decidió pasar por el campanario. Nunca había caminado por allí de noche. Nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Y reconoce que actualmente. Hubiera preferido jamás pasar por allí. Prácticamente estaba frente al lugar. Cuando unos llantos le llamaron la atención. Quería ayudar. Y me adentré al campanario. Hola. ¿Puedo ayudar en algo? Nadie me respondió. Y cuando iba a salir. El llanto volvió. Solo que esta vez era más fuerte. Y desconsolado. Pero el frío de la noche. Y la soledad de las calles. Hacían que todo eso. Fue una combinación realmente terrorífica. Sin importar que tenía mucho miedo. Me fui directo al lugar donde provenía el llanto. Y ahogué un grito. No porque no quisiera gritar. Sino porque no podía hacerlo. Justo frente a él se encontraba una monja. Con la piel tan blanca. Que casi parecía ser transparente. Estaba colgada. Parecía que tenía tiempo allí. Pero en vez de querer ayudarla. Mi intención era salir corriendo de allí. Pues sus ojos estaban abiertos de par en par. Mirándome con reproche. Con odio. Su boca se abrió. Y pudo ver putrefacción. Y cuando su cuerpo reaccionó. Echó a correr. Su llanto se escuchaba como si la tuviera al lado. Y veía su cuerpo en todos lados. Lo persiguió por todas las calles. Incluso cuando llegó a su casa. Seguía sintiendo que la tenía cerca. Ahora se presenta en sueños. En las peores pesadillas. La ve en todos lados. Y cuando trata de ignorarla. Ella le hace daño físico. Ten cuidado cuando salgas de noche. No escuches nada. No mires nada. O el fantasma de la monja. Te perseguirá por siempre. Hay una historia muy aterradora. Que no todos creen. Sin embargo. Causa temor a todo el que la escucha. Se dice que hace muchos años. Nacieron dos hermanas con poderes sobrenaturales. De esos con los que puedes invocar a un demonio. Y traer el caos al mundo. Sandra y Sabrina. Fueron inocentes en su infancia. Pero Sabrina fue cambiando su personalidad. Con el pasar de los años. Unos dicen que todo comenzó. Cuando no pudieron seguir ocultando su naturaleza. Otros alegan que Sabrina podía ver algo. Que los demás no. Y eso le llevó a la locura. Sandra tenía las mismas capacidades. Que su hermana mayor. Pero a diferencia de esta. Ella no quería hacer ningún tipo de mal. Solo quería ayudar a su madre. Esta última estaba cansada de las mentiras de su hija mayor. Y que siempre tuviera que aterrorizar a sus compañeros de clase. La paciencia de esa joven madre. Llegó a su fin cuando el director del instituto. En el que iban sus hijas. La citó para decirle que Sabrina había herido a un alumno. El chico tenía una estrella de cinco puntas en su pecho. Dibujada con garras. Sabrina no había tocado al niño. Pero simulaba el dibujo en el aire. Y a medida que trazaba la estrella. Aparecía en la piel del chico. Se escuchaban voces culturales. Y todo el lugar temblaba. El hombre estaba tan aterrado con lo que había visto. Que la echó del colegio sin derecho a réplicas. Sabrina se la pasaba todo el tiempo hablando una lengua. Que solo su hermana menor conocía. Sandra sabía que su hermana estaba siendo manipulada por un ente maligno. Pero no podía hacer mucho por ella. Puedo hacer que otros vean lo que nosotras vemos. Solo necesito tu ayuda. Habló Sabrina entre sus surros. Teniendo cuidado de que su madre no la escuchara. ¿Estás loca? No quiero que los demás vean esas cosas. Mucho menos a... De repente. Ese ente maligno apareció frente a ambas hermanas. No tenía una forma propiamente dicha. Solo podía verse su sombra. Y el humo que éste desprendía. Además de percibir ese efecto y dolor que dañaba a todo lo que estuviera cerca. Sandra podía verlo. Pero no escucharlo. Eso era algo que solo Sabrina podía hacer. Esta última sonrió. Y le propuso un trato a su hermana. Haz este ritual conmigo. Y no volveré a molestarte nunca más. Sandra dudaba. Pero Sabrina era demasiado insistente. Sabía que... Sabía que... Si no la ayudaba... No la dejaría en paz. Así que aceptó. Durante toda la noche estuvieron haciendo un oráculo extraño. Bajo las instrucciones de Amón en el sótano. Bien, ya todo listo. Puedo irme ahora. Dijo Sandra con un pequeño escalofrío recorriendo su espina dorsal. Tenía un mal presentimiento. No, aún falta una cosa. Sabrina sacó de su bolsillo una daga de plata. Y sin mediar palabra le incrustó en el cuello de su hermana. Cortándolo de lado a lado. Necesitaba la sangre de un inocente para terminar mi ritual. De la nada. Toda la habitación empezó a temblar. Cada frasco de los estantes en ese sótano cayó al suelo. Se escuchaban voces susurrantes. Risas. Llantos. Y cánticos en otro idioma. El lugar donde se encontraba el oráculo quedó destruido. Se había abierto un agujero muy profundo. Pero se podían ver muchas llamas en él. Era el portal entre la tierra y el infierno. Sabrina lanzó el cuerpo inerte de su hermana en ese agujero y... Segundos después de eso. Salió una criatura totalmente horrenda. Tenía al menos dos metros de altura. Su piel estaba quemada. Pero se le podían ver algunas partes de carne. Sus ojos eran tan rojos como la sangre. Poseía cuernos pronunciados. Una larga cola. Y colmillos muy afilados. Ahora podrán verte... Mamun. Y la cosa sonrió de una manera terrorífica. Por cada respiración de ese demonio. Un temblor sacudía a la casa. Nadie supo nada de Sabrina. Ella simplemente desapareció. Dicen que se suicidó. ¿Cómo puedo creer en esta historia? Porque la madre de esas niñas... Ha estado recluida en un hospital psiquiátrico desde la muerte de Sandra. Y no para de replicar esa historia. ¿Lo peor? Ella no está sola. Esa criatura la acompaña día y noche. Incitando a acabar con todo y con todos. Estar cerca de Mamun es estar cerca de la muerte. No debes estar aquí. Él puede verte. Dijo la pobre señora. Con ojos desorbitados y respiración agitada. Yo también puedo verlo, mamá. Carlos se dirigía a su escuela como cada mañana. Y siempre estaba acompañado por sus tres mejores amigos. Jorge, Leo y Diego. Caminaron hacia la entrada del colegio. Y vieron pasar a las chicas más populares. Ellos siempre estaban pendientes de ellas. Como todos los días, a la hora de salida. Los cuatro amigos se iban caminando juntos hacia sus casas. Conversando o jugando en el camino. A mitad del recorrido, podían tomar dos caminos. Uno dirigía hacia sus casas. Y el otro, pasando por un puente colgante. Daba hacia una laguna a la que nadie se atrevía a ir. Un día los cuatro amigos saliendo del colegio. Se fueron hacia sus casas. Y a la mitad del camino. Vieron a las tres chicas más populares de su escuela. Saliendo del puente. Estas siguieron su camino. Y no le dieron importancia. Los chicos se emocionaban siempre al verlas. Y no dejaban de mirarlas. A la mañana siguiente, los cuatro amigos quedaron para ir juntos al colegio. Fuera del colegio se encontraba un pequeño puesto de periódicos. Se acercaron. Y vieron en la portada del periódico. Que cuatro chicos de aquella escuela parecieron muertos en la laguna. Pero nadie sabía qué pasó. La noticia se difundió en la escuela. Y todos hablaban de ello. Ese mismo día. A la hora de salida. Carlos tenía que irse rápido. Y como siempre sus amigos la acompañaron. A mitad del camino. Se encontraron por segunda vez con las tres chicas. Estas empezaron a sonreírles. Y a invitarles a pasar el resto de la tarde juntos. Carlos se negaba porque tenía que ir rápido a ayudar a su madre. Pero sus tres amigos insistían con fervor para que se quedara. Aunque sea solo un rato. Pero Carlos. Después de tanta presión. Siguió negándose. Y dijo que no podía. Entonces le dijo a sus amigos que se verían mañana. Jorge, Diego y Leo. Se fueron con aquellas chicas. Y para romper la rutina. Las chicas retaron a los chicos para ir a la laguna. Y pasar por el puente colgante. A la mañana siguiente. Carlos se dirige solo a la escuela. Y vio el puesto de periódicos. Se acercó para ver qué noticias traía el día. En la portada del periódico. Decía que tres chicas aparecieron muertas en la laguna. Las personas que lograron escapar de este fenómeno paranormal lo describen como algo aterrador. Cuenta la leyenda. Que se encuentran personas en la madrugada esperando el bus. O taxi. O cualquier otro método de transporte. Que les facilite la llegada a su hogar. Todo comienza antes de abordar. La gente se siente sola. Vulnerable. Y eso provoca que. El ambiente y las sensaciones. Sean de que algo malo está a punto de pasar. Las víctimas principales son las mujeres. Quienes suelen tener más miedo a esperar solas en las calles. Y por lo general. Toman el primer medio de transporte que aparece. Es justo ese momento cuando aparece el autobús fantasma. Por alguna razón desconocida. Al momento de subir al autobús. Las personas cuentan que no logran ver. O recordar el rostro del conductor. Lo que todos recuerdan perfectamente. Es que cuando subes. El autobús se encuentra vacío. Como si estuviera estado esperándote a ti. Luego la gente toma el asiento que más les agrada. Pero lo que no saben. Es que quienes van a la parte trasera del autobús. Jamás sobreviven. El vehículo arranca y comienza a andar por la ciudad. Sin respetar los semáforos. Y con las puertas trabadas. A toda velocidad. La gente que ha logrado escapar. Cuenta que hay dos posibilidades de salir. La primera es salir por la ventanilla. Saltar en alguna calle lenta. Y así escapar del autobús. La segunda. Solo es para afortunados. Pues dicen que ellos jamás lograron bajar. Pero que. Horas más tarde. Despertaron en su casa. O tirados en el pavimento. Como si no hubieran sido los indicados. Para abordar el autobús fantasma. Y pasar al más allá. Nunca ha habido alguien que haya atacado al conductor. Y haya sobrevivido para contarlo. Pero. ¿Quién es el conductor? La muerte. O algún alma en pena. Que deambula por las noches. O es el mismísimo diablo. Quien conduce ese autobús. Nadie lo sabe. Hasta el momento. Se desconoce el número de personas desaparecidas por este fenómeno. Pero cada noche sucede. En calles solitarias. En busca de personas aterradas por el miedo de esperar. Solas en la calle. Todas en la calle. Solo en mi cuarto, oscuridad. Solo hay eso, oscuridad. ¿Qué hacen mis padres? Trabajan en otro país y pronto volverán. O al menos eso dicen mis abuelos. Oh, lo siento. Para contarte mi historia, primero tengo que presentarme. Mi nombre es Javier. Vivo con mis dos abuelos, Jorge y Mariela. Se conocieron hace más de 30 años. Él tenía 25 y ella 27. Y desde ese momento han sido inseparables. Toda una historia de amor que más de uno quisiera tener. Una vez me contaron cómo era mi madre de pequeña. Dicen que me parezco mucho a ella. Que soy su versión masculina. Cada vez que escucho eso, no puedo evitar sonreír. Y mis ojos no paran de brillar un buen rato. Es maravilloso oír esas palabras. Estoy en mi habitación desde hace más de 3 horas. Pensando cómo sería mi vida si estuviera con mis padres. ¿Qué sentiré la primera vez que los vea? ¿Cómo serán? ¿Seguiré viviendo con mis abuelos o me iré con ellos? Vendrán en unos meses. Y ya no aguanto la espera. Estoy demasiado cansado. Fue un día extenuante. La escuela, las tareas que dejan y los quehaceres del hogar. Aún no lo dejan agotado. Pero tengo tiempo para divertirme. Pensar. Navegar en la red. Y demás cosas que quiera hacer. Solo en mi cuarto. Oscuridad. Solo hay eso. Oscuridad. Creo que dormiré. Mañana tengo que ir a la escuela. ¿Por qué todo está tan oscuro? ¿Se fue la luz? ¿Un apagón? ¿Por qué el televisor acaba de prenderse? Si no tengo el control en la mano. Oh, vaya. Un dibujo animado. Qué raro. Nunca he visto una caricatura así. Debe ser nueva. Oh, quizás no la vi porque nunca estoy despierto a las 2 de la madrugada. En la animación se ve a un niño. Un niño inmóvil mirando televisión. Se ve al mismo niño viendo televisión. Qué rara caricatura. Aunque ambientada con sonidos de alegría e inocencia. Javier no se percató de algo. Cada segundo el ambiente se volvía tétrico y aterrador. Cada vez más espeluznante. Quiso apagar el televisor. Pero no pudo. No encontraba el control remoto. Lo desconectó el tomacorriente. Pero aún así seguía prendido. Seguía prendido. Y cada vez se tornaba más terrorífico. Y hasta se podían escuchar lamentos. Aparentemente de una mujer. Tanto miedo tenía que quiso gritar. Pero no pudo. Ni siquiera podía hablar. No salía ni un solo sonido de su boca. Se quedó quieto. Apenas podía mover sus ojos. De las paredes podían verse sombras. Sombras que sobresalían cada vez más. Y se acercaban a él. Miró el televisor. Y vio que lo que le estaba pasando. Estaba pasando en la caricatura. Exactamente lo mismo. O al menos eso creyó. El niño de la caricatura empezó a voltear su cuerpo lentamente. Al mismo tiempo que se acercaban más las sombras. La música aterradora con muchos gritos. Ya no solo era de una mujer. Sino un hombre también. Se estaban acercando demasiado. Y el niño estaba a punto de revelar su rostro. Despertó. Solo había sido un sueño. Uno de esos sueños que parece que pasan realmente. Y te hacen vivir las sensaciones al máximo. Seguramente hubiese deseado no tener ese sueño. Fue inmediatamente al cuarto de sus abuelos. A contar lo que había pasado. Empujó la puerta con fuerza. Y en lugar de encontrarlos. Vía a un niño mirando televisión. Y muchas sombras acercaban a aquel niño. Despertó. Era otro sueño. Un sueño dentro de un sueño. Eso era nuevo. Se dirigió al baño de la sala. Se lavó la cara. Y se secó con la toalla. Miró su reflejo en el espejo. Y vio que su rostro estaba pálido. Fue al primer piso. A la cocina. Para prepararse el desayuno. Al bajar las escaleras. Vio que su abuela estaba cocinando algo. Parecía delicioso. Olía y se veía muy bien. También estaba su abuela. Ordenando los vasos y platos. Se veían algo cansados. Quizás por la edad. Ordenaron la mesa y fueron a comer. Como era costumbre. En las mañanas. Empezaron a contar sus cosas. Jorge aprovechó el momento. Para contar una historia de hace muchos años. Él de pequeño. Aproximadamente cuando tenía 17 años. Trabajaba para ayudar a sus padres con los gastos. Y así sus hermanos puedan estar bien. Él ayudaba a una bruja de su pueblo. Le ayudaba a conseguir sus cosas para sus hechizos. No era una bruja mala. O al menos. Eso contaban en el pueblo. Jorge dijo que en la cabaña donde trabajaba con ella. Vio una vez como la bruja agarró un perro abandonado de por ahí. Y le dio un líquido extraño. Al día siguiente aquel perro mordió a varias personas. Incluso niños. Los pobladores lo sacrificaron por el bienestar de los demás. Pensaron que el perro se había vuelto loco. Pero el causante de ello fue la bruja. Aquella bruja dijo que nunca le contara a nadie. O se vengaría de él. Pero qué sentido tenía no contarle a alguien. Si ya no trabajaba con ella hace muchos años. Javier dijo unas cuantas palabras. Dando inicio a contar lo que había soñado. Contó detalle por detalle a sus abuelos. Ambos abuelos solo escuchaban atónitos. Javier preguntó si esto significaba algo. Como siempre que cuenta un sueño. Sus abuelos le dicen que el sueño tiene un significado. Pero esta vez no fue así. No dijeron absolutamente nada. Llegó la noche. Javier fue a dormir. Solo en mi cuarto. Oscuridad. Solo hay eso. Oscuridad. A la mañana siguiente se encontró con la casa totalmente vacía. Sus abuelos no le dijeron que saldrían en la mañana. Eso fue muy raro. Se cocinó algo de desayunar. Comió. Y fue a la computadora a navegar en la red. Pasaron horas y horas. Llegó la tarde. Aún no llegaban sus abuelos. Cocinó algo rápido y comió. Pasaron las horas y no venían. Estaba muy preocupado. Llamó a familiares. Pero no contestaban. Intentó salir de la casa. Pero la puerta estaba con llave. Algo que suelen hacer sus abuelos salirse para evitar robos. Cenó. Y se echó a dormir. Pensando en todo lo que había pasado. Solo en mi cuarto. Oscuridad. Solo hay eso. Oscuridad. Despertó. Fue al cuarto de sus abuelos. Todo estaba oscuro. Escuchó ruidos extraños. Eran pasos. ¿Serán sus abuelos? No lo creo. Si estuvieran en su casa seguro estarían durmiendo. Fue corriendo a su habitación. Escuchó risas de una mujer. Luego también las de un hombre. Los pasos se acercaban a su habitación. De las paredes salieron manos. Sombras deformes se acercaban hacia él. Javier se dio cuenta de que esto era otra pesadilla. Y quiso despertar. Pero no pudo. Aparentemente. Este no era un... Despertó. Era la madrugada. Se fijó la hora. Dos de la mañana. Intentó prender las luces. Pero no podía. Otro apagón. Fue al cuarto de sus abuelos. Y no estaban. En su lugar. Había un niño mirando televisión. Dentro del televisor se veía una caricatura. Un niño sentado mirando televisión. Esto era muy parecido a la vez pasada. El niño volteó su cabeza. Pero su cuerpo seguía inmóvil. Lo mismo pasó en el televisor. El niño se puso de pie. Y lo miró fijamente. Le dijo. Ve a donde perteneces. Y empezó a caminar. Cada vez lo hacía más rápido. Javier solo corrió a su habitación. El niño pálido y con cabello negro empezó a correr. Intentando atraparlo. Javier cerró la puerta. Y escuchó como el niño tocaba bruscamente. Con fervor y cólera gritaba. Vuelve a donde perteneces. Hasta que se cansó y se fue. Javier no sabía qué pasaba. ¿Otro sueño? Intentó despertar. Pero no podía. Se echó a dormir. Despertó. Era la mañana. No quería salir de su habitación. Pero después de unas horas quería comer. Y tenía que ir al primer piso. Donde se encontraba la cocina. Salió de su habitación. Y fue a mirar al cuarto de sus abuelos de paso. No había nadie. Buscó por toda la casa. Y no estaban. Absolutamente nadie. ¿Lo habían abandonado? Se escucharon risas. Se escucharon las risas de un hombre y una mujer. Hoy, en esta mañana. Niño parece muerto en su habitación. Aún se desconoce la causa. Aquí están sus abuelos. ¿Cómo se dio cuenta de este hecho, señora Mariela? No sé. No bajaba a la cocina. Estaba mucho tiempo en su habitación. Fuimos a ver. Y su cuerpo estaba inerte. Con los ojos abiertos. Pero no tenía pulso. Llamé a la ambulancia. Y se confirmó la muerte. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias. Nos vemos en un próximo programa. ¿Crees que lo mejor fue abandonar esa casa? ¿Deberíamos venderla? Jorge. Fue lo mejor que pudimos haber hecho. Ahí murió nuestro nieto Javier. También nuestra hija y nuero. Esa casa está llena de muerte. Está maldita. Vendámosla. Espero que alguien quiera comprarla. Javier sigue despertando y nunca encuentra a sus abuelos. Intenta salir de la casa. Pero la puerta sigue con llave. Grita y grita todos los días. Pero nadie lo escucha. Sigue soñando cada día con el niño. Solo está en su cuarto. Ya no quiere salir. Y nunca tiene hambre. Sabe que algo anda mal. Se dice que el niño es alguna entidad que quiera atraparlo. O quizás no lo sea. Y las voces que se oyen lo dejo a su imaginación. Solo en mi cuarto. Oscuridad. Solo veo eso. Oscuridad. Ramón. Un señor de 30 años. Apenas hace unos tres meses. Se mudó a un pueblo. Vivía en la ciudad de México con sus padres. Y decidió vivir en un lugar sin tanta urbanización. Le gusta caminar por el bosque para reflexionar. Escribir cartas a su amada. Y a su familia. Camina y camina. Y a unos metros. Observa que hay una carta tirada en el suelo. Está vieja y llena de tierra. La levanta. La abre. Y empieza a leer su contenido. Hola. Quien sea que leas esta carta. Por favor presta mucha atención. Estoy solo. Solo en este bosque. Llevo más de diez días escapando. Diez malditos días escapando de esa bestia. No sé que es. Es horrenda. Y nunca se cansa. Maldita sea. Esa cosa juega conmigo. Juega con mi mente. Me está volviendo loco. Por favor. No dejes de leer. Por lo menos quiero saber que alguien sabrá mi historia. Que alguien sabrá que pasó conmigo. Y se lo contará al mundo. Eso tienes que hacer. Contárselo al mundo. Yo suelo venir a este lugar. Me gusta caminar. Reflexionar sobre la vida y escribir. Yo solo quería eso. Reflexionar y escribir. Lo que más me gusta en la vida. Estaba caminando. Estaba caminando. Pensando en cómo estaría mi familia. Y que quizás mejor debería ir con ellos. Hasta que escucho cómo un ser corre muy rápido. Pensé que era un animal salvaje. Me quedo quieto. Y escucho cada vez más cerca cómo corre. Corría demasiado rápido. Pronto todo el lugar se quedó en silencio. Había dejado de correr. Empiezo a escuchar risas. En serio. Risas. Y eran muchas. Risas humanas. O eso creía. Pero. Qué raro. Yo solo había escuchado cómo corría alguien. No se supone que debían ser más de uno. Estaba confundido. A lo lejos los árboles empiezan a mover. Y me doy cuenta que se acercan. Se acercan muy rápido. Yo solo corrí. No quise voltear. Corrí y corrí como si no hubiese un mañana. Quería vivir. De pronto todo en silencio. Estaba oscureciendo. Y quería largarme de ahí. Vi la salida a lo lejos. Pero al acercarme veo unos grandes ojos entre los árboles. Era esa cosa. Un monstruo gigante. Se acerca a paso lento hacia mí. Me quedé quieto. Esa cosa se acercó demasiado. Empezó a reírse. Tenía una inmensa boca. Y no era solo una risa. Eran varias risas. Varias personas se reían. Pero solo había un cuerpo. Un maldito cuerpo. Solo eso. Todo era tétrico. Nunca me había quedado hasta tan tarde. La oscuridad. Los sonidos. No sabía si era el monstruo. O algún animal. No tenía idea si moriría por algún animal salvaje. O por esa cosa monstruosa. Trataba de buscar salidas. Pero no las encontraba. Estaba caminando toda la noche. En la mañana busqué por dónde escapar. Y en las salidas estaba esa cosa. En todas las malditas salidas. Siempre estaba ahí. Riéndose. Varias risas. No podía aguantar eso. No sabía si quería matarme. Pero por lo menos sabía que quería que me mantuviera en el bosque. Quería tenerme en su terreno. Saqué mi mochila. Y ahora estoy escribiendo esto. Ya no sé qué más decir. Si estás aquí por favor vete. Antes que sea demasiado tarde. Y esa cosa venga. Dile a mi familia. Y a mi amada que los amo. Y que por favor nunca vengan. Que se olviden de mí. Que mi cuerpo se quedará aquí. Por favor busca a mis padres. Ellos viven en la ciudad de México. Ramón se quedó helado leyendo la carta. Y no lo olvides. Esto será útil para que encuentres a mis padres. Mi nombre es Ramón. Y tengo 30 años. Espero que esto no te pase a ti. Ni a nadie. Se empezaron a escuchar muchas risas. Y los árboles se movían. Gracias. 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 Gracias.